¡Gracilino! ¡Córrele! ¡Gracias! 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 Vámonos, aquí estamos con otro de los Cernos de Guesta en el Mambo. Un saludo para el compa César, por acá el compa César que nos acompaña. A los Porsche de Rebeco, continuamos con el ritmo. ¡Qué ritmazo! Contacto Norte, por acá la buena formación divina, chicoteada en esta pieza. No la alcanzaron. Continuamos, Contacto Norte, viéndoles más canciones. Ya nos amaneció, ya dio el solecito, bendito Dios, el contacto Norte, presente aquí en la Colorado. Se acaba de terminar la pieza. ¡Se dio masaca a la negra! ¡Pues sí! ¡Pues no! ¡Vamos a ganar! ¡Pues sí! 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 ¡Pues ¡Sacaladera! 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 ¡Cómo se mueve! ¡Sacaladera! ¡Qué querida! ¡A la gente de Gala! ¡Saludos! ¡Ojo Fernando, saludos! Y una cebollita mala A la mamá de la Lola Rivera A mi negra Me gusta mucho bailar Las caderas Vuelve pañen pañen Pero mi negra Me gusta muy positiva Está libre Todo lo que quiere chica Es la negra Todo lo que opera Todo lo quiere Que también quiera bailar Y le grita Tome que un poquito más Con tu ritmo Con esas espíritas Con esa caladera Y los cubos de la caladera Y los cubos de la caladera Y los cubos de la caladera Como se mueve la caladera De querer acostar Con panando, saludos ¡Linde! Y los cubos de la caladera Y los cubos de la caladera Y los cubos de la caladera De querer acostar Arriba la estación ¡Arriba la torre! 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 Gracias.